Hoy voy a guiar la práctica de todos. Primero vamos a organizar el campo de Chi juntos. A través de los ocho versos, vamos a hacer vibrar el campo de Chi y vamos a entrar en un buen estado de Chukun. Puedes mantenerte en la postura de pie o en la postura sentada. Mantén la mente relajada y con una sonrisa interna. Cada vez que te pongas a practicar, mantente en un estado de alegría. Disfruta del gran grupo. Disfruta de que todos los practicantes, tantos, practicamos juntos de diferentes partes para conseguir una buena salud y un buen estilo de vida. Toda esa cantidad de personas que somos, nos sostenemos unos a otros. Ahora que cerramos los ojos, y vamos a entrar despacio, cada uno se guía a sí mismo hacia el estado de los ocho versos y a un estado de Chukun. Cuando dices los ocho versos, debes estar en el estado de los ocho versos. Observa tu mente desde el baigui para observar todo tu cuerpo. Y todo tu cuerpo sigue a tu mente para volverse relajado. Experimente cada parte del cuerpo, siguiendo a tu mente y haciéndose cada vez más y más relajada. Nos relajamos. Ahora decimos los ocho versos juntos. Inspiramos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Conectamos con nuestro gran campo de Chi para observar todo el mundo. Para observar los bellos árboles, montañas, ríos, animales, pájaros, flores. Nuestro Chi se fusiona con el bello campo de Chi de la Tierra. En el nivel de Chi, todo se fusiona junto, volviéndose armonioso, volviéndose una completud, una integridad. Ahora, el campo de Chi de la Tierra es nuestro gran, inmenso cuerpo de Chi. Estamos en este gran campo de Chi. Usamos nuestra mente para conectar con ese inmenso, grande e invisible cuerpo de Chi. Y fundimos ese cuerpo en lo profundo del universo. En el espacio gigantesco. Experimentamos nuestro campo de Chi como una gran bola de Chi y usamos nuestra mente para expandirla hacia afuera. Nuestro campo de Chi se fusiona con la información de todos los seres humanos. Se fusiona con toda la información del campo de la Tierra. Y se expande en el más profundo universo, conectando con ese profundo universo y ese Junyuan Chi original. El profundo universo es vacío más no vacío. Todos los sitios son llenos de Junyuan Chi original. Están llenos. Usamos nuestra mente para, desde el profundo universo y desde todas direcciones, atraer el Chi, el Junyuan Chi original, atraerlo desde todas direcciones para fundirse en nuestro campo de Chi. Nuestro campo de Chi, nuestro campo de Chi es la bella Tierra. Y se funde dentro de nuestro gran cuerpo de Chi. Y nuestro cuerpo de Chi se funde con toda la información de todos los seres humanos juntos. Se funde también con todos los seres, el cuerpo de todos los seres humanos. Brindando beneficios para todos con el Chi. Todos los seres humanos reciben beneficios del Chi porque nosotros somos uno. Ahora visualizamos el Junyuan Chi universal original, llenando toda nuestra mente desde todas direcciones. fundiéndose con nuestro cuerpo de Chi, con nuestro campo y con nuestro cuerpo. Y se funde también con todo nuestro cuerpo de Chi, con nuestro campo y con nuestro cuerpo. Siguiendo siguiendo, siguiendo siguiendo a nuestra mente. En nuestro campo de Chi fundiéndose, fundiéndose en nuestro cuerpo de Chi, limpiando, nutriendo y reparando todo nuestro cuerpo. Intercambiándose con el Chi interno, intercambiándose con nuestro cuerpo y nuestro campo de Chi. El Chi es abundante. El Chi es abundante. El interior es vacío más no vacío. Juan Juan Juanarte con Cucón Plantán... Todo lleno de Chi puro… ¿Nos mantenemos en este estado? Ahora expandimos en nuestro campo de Chi y expandimos nuestro campo de Chi en el universo infinito. Experimentamos profundamente esa fusión con el Hun Yuan Chi original. Experimentamos este estado de vacío inmenso y profundo del universo. Abrimos nuestra mente para experimentar el espacio infinito, lleno de Hun Yuan Chi original y lleno de vitalidad. Todos los espacios. Ahora usamos nuestra mente desde el profundo universo para guiar ese Hun Yuan Chi original y universal. De regreso, reunimos Chi desde todas las direcciones a nuestro gran campo de Chi, a nuestro cuerpo de Chi, muy profundamente. Experimentamos el Hun Yuan Chi universal original, siguiendo a nuestra mente, al interior del campo y al interior de nuestro cuerpo, el interior de cada articulación, de cada órgano, de cada célula. Cada célula y cada sistema está lleno de Hun Yuan Chi original, Hun Yuan Chi puro. Todo nuestro cuerpo de Chi se vuelve muy armonioso. Y el Chi se hace abundante. Cuando el interior del cuerpo está lleno de Chi, el Chi se hace armonioso en el interior. Y así nuestro cuerpo se vuelve saludable. Organizamos el campo de Chi. Es una muy buena manera para hacerlo uno mismo. Aunque no te des la información de sanación, igual vas a obtener información de sanación. Vas a obtener mejoras. Esto es practicar en el nivel de la conciencia. Nos relajamos. Nuestro campo de Chi también es vacío, más no vacío. Dentro del campo de Chi, todos los seres humanos, cada ser está en armonía con el Chi. Ahora nos mantenemos en este buen estado de Chi. Vamos a enviar buena información. Cada uno a todos los seres humanos, a todos los seres humanos, a nuestro gran campo de Chi, a los practicantes. Cada uno va a recibir buenos beneficios. En el campo de Chi, lo que quieres, lo consigues. Enviamos buena información para nuestra familia y nuestros amigos. Que reciban beneficios y recibamos todos juntos. En nuestro gran campo de Chi, todos somos uno. Nos mantenemos en este armonioso campo de Chi. Conectamos con ese campo de Chi para practicar la Chi y verter el Chi. Abrir y cerrar, reunir el Chi. Ahora elevamos las manos en frente al abdomen. Las palmas enfrentadas. Imagina que entre las manos tienes una gran bola de Chi. La mente conecta con esa bola de Chi para abrir y cerrar. Debes saber que la bola de Chi también conecta con el cuerpo de Chi, con el campo de Chi. Así que nuestro campo, nuestro cuerpo de Chi sigue en nuestra mente, a abrir y cerrar. Con una sonrisa interior, conectamos con el campo de Chi. Abrir. Cerrar. Lo seguimos, ¿eh? Lo seguimos, ¿eh? Lo seguimos, ¿eh? Lo seguimos. Experimenta como el cuerpo de Chi sigue a la mente, abriéndose y expandiéndose. Recuerda hacer que cuando hacemos abrir y cerrar, no necesitamos abrir mucho. Tienes la posibilidad de conectar con el chi. El corazón y la mente se pueden abrir más y más. El corazón y la mente se pueden abrir más y más. El corazón y la mente se pueden abrir más y más. El corazón y la mente se pueden abrir más y más. Atraemos chi a lo profundo del cuerpo, al espacio interior. El espacio entre las manos está profundamente en el interior del cuerpo. El corazón y la mente se pueden abrir más y más. Continuamente. Cuando abrimos, imaginamos y experimentamos que todos los practicantes de Chi Kung siguen a la mente. Todos los seres humanos siguen nuestra información y nuestras manos abriéndose. Somos los maestros del campo de Chi. Tú eres el maestro del campo de Chi. Todo te sigue. Relaja los hombros y relaja las muñecas. Relaja los hombros y relaja las muñecas. Imagina brazos y manos muy grandes, inmensas. Y además tu cuerpo de Chi es muy gigantesco. Cuando abrimos todo el cuerpo de Chi. Cuando abrimos todo el cuerpo de Chi. Sigue nuestra mente fundiéndose en el profundo universo. y cuando cerramos el Chi Universal sigue a nuestra mente fundiéndose profundamente en nuestro cuerpo de Chi tu mente es el rey la reina del universo todo el Chi Universal sigue a nuestra mente abrir y cerrar y se intercambia continuamente aroh 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 cerrar aroh 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 si yo envié buena información de sanación a ti y esa información guía el interior de tu cuerpo y el cuerpo cambia y se vuelve cada vez mejor en este momento no es necesario prestar atención a tus problemas internos solo al abrir y cerrar aroh 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 Un saludo. Un saludo. Cuando la mente está más relajada, el chi puede intercambiarse con el cuerpo, el chi externo, con el cuerpo, de forma mejor. Y mueve todo el interior. Abrir. Lo seguimos. Un saludo. Un saludo. Aaaaaaah. 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 Nos abrimos al profundo universo. Aaaaaaah. Aaaaaaah. El chi universal se funde con nuestro cuerpo profundamente. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Guía el chi universal con tu mente a entrar en el espacio entre las manos. Las manos sostienen la bola de chi y suavemente movemos las manos para masajear esa bola de chi. Experimente la bola de chi muy claramente. Aaaaaaah. Ahora sigue mis instrucciones. Ahora vamos a sostener la bola de chi y vamos a elevar. Sigan las instrucciones. Vamos a elevarla. elevamos la gran bola de chi hacia arriba. Por encima de la cabeza. Y enviamos la bola de chi a través de la puerta del cielo a todo el interior del cuerpo. Enviamos la gran bola de chi. Enviamos la gran bola de chi a través de la cabeza y a través de todo el cuerpo. Llenamos de chi el interior de la cabeza. Enviamos chi en el pecho y llenamos todo el interior del pecho. Enviamos el chi al interior del abdomen y se llena de chi puro. Usa tu mente para guiar el chi a las brazos y piernas. Se llena de chi. Piernas y brazos. El chi sigue a nuestra mente. Cuando la mente presta atención a un lugar, ahí sigue, el chi la sigue de forma natural, la celular y lo llena. Imaginamos que los brazos están en lo más profundo de la tierra de chi. Sostenemos la bola de chi y elevamos la bola de chi. Elevamos la bola de chi hacia el cielo. Vertemos el chi. Guiamos el chi a través de todo el cuerpo. Vertemos el chi. El chi es líquido puro siguiendo nuestra mente a través de todo el cuerpo. Impiando claramente cada parte del cuerpo. Vertemos el chi. La mente observa el interior. Vertemos el chi. Vertemos el chi. El chi limpia el interior y nutre el interior. Profundamente. Enlegamos el chi. Imaginemos muchos brazos de chi siguiendo a nuestra mente a subir la bola de chi. Ahora hacia por encima de la cabeza. En el cielo. En el cielo. En el cielo. En el cielo. Vertemos el chi. Vertemos el chi. Vertemos. La conciencia pura guía este líquido puro dentro del cuerpo, limpiando cada espacio profundamente y llegando a un nivel muy profundo de salud. Conlo �ufe... non lo que nos構ate. La mente convictions en un cuerpo yimmersi. Se vuelve brillante y claro. Claro y brillante. todas las funciones del cuerpo se hacen fuertes y cada vez más fuertes en este momento usamos nuestra conciencia positiva para guiar el chi al interior buena información y efectos sanadores los brazos en la gran tierra de chi sostienen una bola de chi la elevamos elevamos al interior del cielo vertemos el chi enviando el chi puro universal a través de todo el cuerpo al cerebro al nervios al sistema nervioso central a todos los sistemas circulatorio digestivo, respiratorio todo el cuerpo se vuelve saludable sistema inmune nuestra conciencia pura va limpiando todo el cuerpo todo el cuerpo se vuelve brillante y saludable llevamos el chi y continuamos reuniendo el chi puro cada uno por sí mismo y mejorando la propia salud limpiando nuestra mente ninguna emoción negativa usa este chi para limpiar el cuerpo y volviéndolo saludable continúa disfrutando disfrutando de nuestra práctica seguimos elevando y vertiendo muchos practicantes se sostienen unos a otros e influyen en los seres humanos disfruta de esta bella ducha de chi el chi es puro líquido a través de nuestro cuerpo limpiando y nutriendo todo nuestro cuerpo continuamos elevando y vertiendo recuerda ese estado de alegría para la práctica permite ese estado de alegría que el cuerpo y la mente se relajen más repetimos repite este movimiento para hacer una limpieza muy profunda y nutrir el interior de tu cuerpo despacio experimentamos todo el cuerpo volviéndose cada vez más y más brillante siempre usando buena información para guiar el cambio del cuerpo el interior profundamente está lleno de chi puro y así consigue mayor relajación más profunda cuando el interior del cuerpo se llena de chi puro consigue un alto nivel de salud más nivel de salud se relaja más y se hace más y más saludable bien y más Ahora, despacio, sigan mis instrucciones. Imaginamos los brazos en lo profundo de la tierra de Chi y elevan una gran bola de Chi, elevamos una bola de Chi hacia el cielo. Vertemos el Chi. Vertemos el Chi. Ese Chi líquido y puro que sigue nuestra mente a través de todo el cuerpo nutriéndolo. Nutriendo todo el cuerpo profundamente. Elevamos el Chi. En el cielo. Profundamente en el cielo. Conectamos con esa gigantesca bola de Chi. Y vertemos la bola de Chi a través de las puertas del cielo hasta el Tantien inferior. Vertemos el Chi. Pasamos la cara. Pecho. Abdomen. Y despacio cubrimos tu Chi. La mente se mantiene en el Tantien inferior. El Chi sigue a nuestra mente hacia el Tantien inferior naturalmente. Relajamos. Y relajamos un corto momento. El interior del Tantien inferior. Y todo el cuerpo está lleno de Chi puro. Y usamos siempre la información de sanación para guiar el cambio del cuerpo. Siempre envía este tipo de información en tu momento de práctica. Nuestro campo de Chi está lleno de esa información y llena nuestra mente y guía nuestro cuerpo a cambiar. Mantén tu mente estable. Y despacio separamos las manos a los lados. Ahora todos mantenemos la mente estable. Y nos mantenemos en este buen estado de Chi kung. Y vamos a practicar un poquito la vibración. Ahora seguimos sus instrucciones. Guiados por Pai Kui nos ponemos de pie despacio. Manteniendo este buen estado de Chi kung. Separamos los pies todos al ancho de los hombros. Mantenemos el cuerpo centrado. Y relajamos todo el cuerpo. Nos relajamos y relajamos todo el cuerpo. Con una sonrisa interior. Despacio. Bajamos suavemente, ligeramente en las rodillas y empezamos a vibrar. Y empezamos a subir y bajar. Las rodillas mía en el cuerpo. A bajar y subir. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Las rodillas están relajadas. Es una pulsa de vibración. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Recuerda retraer el lantón. Relajamos la columna. Relajamos todas las articulaciones. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Sienten la relajación y a la vez la alegría. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Todos los practicantes nos seguimos vibrando juntos. Un poquito más rápido. 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 La vibración hace que cambie el cuerpo. Y que todo se vuelva a un estado más armonioso. Muy bien. Muy bien. Muchas personas están vibrando. Muy bien. Arriba, arriba y abajo. Arriba y abajo. Es una danza, pero no es una danza. Es la vibración. Mantén tu cuerpo estable. Estable. El peso del cuerpo a los pies, uniforme. Arriba y abajo. Arriba y abajo. ¡Bello! Más relajado. Separamos los pies al ancho de los hombros. No los cierres. Abre los pies al ancho de los hombros. Y no es muy relajado. Muy bien. Siente tu cuerpo, tu mente. Muy relajada. Agregar. Y ahora te llamo Bien, despacio. Jalamos, relajamos. Experimentamos todo el cuerpo. Como está más relajado. Siente como el cuerpo, se mueve más increíblemente. La sangre también se mueve más libre. Una sensación muy agradable. En todo el cuerpo, nos relajamos. Nos relajamos. Muy bien. Ahora elevamos las manos. Y atraemos todo el chi del campo del chi. Al, también inferior. Cubrimos tu chi. Y damos buena información a cada uno a sí mismos. Guiamos el chi dentro del cuerpo y hemos culminado nuestra práctica. Ahora, sin pensar en nada. Solo mantente en el momento. Sin pensar. Relajados. 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 Y disfrutan el momento. Y disfrutan el momento. We are so grateful. In the sea, we support each other and improve. Es muy grandioso. El campo de chi sostiene a todos. En este momento, la situación de tu cuerpo ha mejorado. Ya ha mejorado. Y tú estás en estado, haola. Todos estamos, haola, saludables. Manteniendo la mente estable. Con una sonrisa, separamos las manos a los lados. Masajeamos la cara. Suavemente. Y para tocar el cuerpo. Suavemente. Muy bien. Nuestra práctica ha culminado. Muy bien, todos. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Voy a finalizar directamente. Que paséis